Arrancamos con la información, un sangriento asalto con arma de fuego provoca la muerte de una mujer y deja a otra gravemente herida. Esto ocurrió en Moreno, Bali. Desde el lugar del ataque, nos informa José Luis Muñoz. Buenas tardes, José Luis, adelante con el reporte. Alexandra, muy buenas tardes. Y cuando una de las víctimas sobrevivientes despierte de esa anestesia, debido a la delicada operación a la cual fue sometida, ¿podrá decir por qué el hombre abrió fuego en contra de ellas? Como bien tú dijiste, una de las víctimas falleció en el hospital. Cuando llegaron los agentes del Sheriff a la cuadra 1600 de la calle Cosmos, localizaron a dos mujeres adultas agonizando en el suelo. Ambas habían sufrido disparos. Asesinaron a una muchacha y otra muchacha estaba en el hospital. Los paramédicos del departamento de bomberos trasladaron a las víctimas a hospitales locales, donde una de ellas fue declarada muerta y la otra libró la muerte. Todo ocurrió afuera de la distribuidora P&G, en Moreno Valley. Se presume que las víctimas trabajaban en la empresa. El portavoz Patrick Blair, en un comunicado de prensa, dijo lo siguiente. Nos causa consternación el tiroteo que ocurrió en las inmediaciones de nuestro centro de distribución. La seguridad de los empleados es nuestra prioridad y estamos cooperando con la investigación. Una víctima, una mujer y algo insólito que no debía de pasar. Los investigadores recabaron evidencia en el suelo cerca de un automóvil color negro Honda Civic, donde viajaban las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre del presunto agresor que abrió fuego en contra de las mujeres. Eso es todo el reporte que tengo desde Moreno Valley. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Alexandra, regreso contigo al estudio. Gracias por la información, José Luis. Gracias por ver el video.